Su corazón desnudo de amor Y la mano en el vacío Sin alguien que la abrace Y los dedos disfrazados de pincel Dibujaron en la arena Una mujer amada Desde ahora te amaré Abrigarás mi alma en el infierno Desde ahora te amaré Abrigarás mi alma en el infierno Recostado en la playa Él sintió Una caricia de calor Ya no hace frío Y la mano dibujada Él tomó El otoño llega El verano ya pasó Desde ahora te amaré Abrigarás mi alma en el infierno Desde ahora te amaré Abrigarás mi alma en el infierno El otoño acabó El invierno comenzó Una noche tan fría y cruel Una ola celosa llegó De sus dedos la robó Y en su tónica helada El mar los llevó Llegada en el infierno De sus dedos la belleza Desde ahora te amaré Abrigarás mi alma en el invierno Abrigarás mi alma